Hola a todos, soy Esther de la web.com Hoy os vengo a traer un tutorial de cómo aprender a sacarnos bien las cejas Cómo se sacan bien unas cejas Depende de la ceja que tú tengas La gente se piensa que no puedes llegar a conseguir la ceja que tú quieres Y eso es totalmente erróneo Entonces, lo voy a apartar un poquito de la ceja Y os voy a explicar cómo se hace y lo que necesitamos para poder depilar bien una ceja Para poder diseñarla Lo que voy a utilizar va a ser un cupillón Un pincel así Necesitaremos alcohol Las pinceles de las cejas Y un cleaners o lo que queráis Primero de todo, como consejo personal, os voy a decir Que si vais a un sitio de depilaros las cejas Y os las depilan estiradas No volváis Porque tú tienes unas facciones en la cara Tú tienes un rostro Una gesticulación ¿Vale? Un momento Una gesticulación Cuando tú estás de frente Y si tú estás estirada Te cambia completamente la expresión Por lo tanto, las cejas siempre hay que sacarlas Mirando al frente Mirando a ver qué hay que sacar Qué forma queremos Y qué diseño queremos ¿Vale? Lo primero de todo que voy a hacer Va a ser Me la voy a cepillar un poco A ver, yo tengo ya la forma que quiero Pero os voy a explicar El procedimiento que tiene que haber Primero de todo Vamos a coger alcohol ¿Vale? Cogemos en un pañuelito Desinfectamos la pinza Por si acaso A ver, en teoría son vuestras Pero por si acaso Y vamos a pasar un poco Por la ceja Para desinfectar Entonces A ver Normalmente Por estipulaciones de belleza Tu ceja del inicio ¿Vale? Tiene que estar justo en el animal Si tú te pones así Un lápiz Un pincel Lo que quieras Una superficie rígida Te tiene que quedar al final Yo Me la saco un poquito más De aquí Pero nada Me hablo de una fila ¿Por qué? Porque yo tengo el ojo muy junto Si tienes el ojo muy junto Más vale sacarte una filita más Y que te quede mejor Y se te ve Como más distancia de aquí Y el efecto es más bonito Otro punto que tenemos que tener en cuenta Es que mirando al frente Al final el iris ¿Vale? Tiene que estar el punto más alto O sea, si yo mirase enfrente Aquí Este va a ser el punto más alto Que se llama El punto A El punto B Y el punto C Lo vamos a coger Pasando por la aleta de la nariz Al extremo del ojo Ahí tiene que acabar la ceja ¿Vale? Esto como forma teórica Entonces ¿Cómo se depila una ceja? Lo primero de todo que vamos a hacer es Bueno, primero de todo Empezaríamos con el entrecejo Cogemos de extremo a extremo ¿Vale? Y a ver que yo me vea bien Aquí Y vamos a ir Sacando Todo el entrecejo Estirándolo bien Y siempre el pelo A contra raíz de lo que crece Por eso yo estiro para arriba ¿Vale? A favor Porque si no partimos el pelo Vale Y el entrecejo ya estaría bastante limpio Entonces Ahora vamos a empezar con la ceja La ceja lo que vamos a hacer es Subir hacia arriba Todos los pelitos Para ver la forma que yo quería Si tenéis dificultad para ver Cuál es vuestro punto más alto Marcaroslo con un lápiz blanco Os marcáis la forma Y os las depiláis Y entonces a partir de aquí Voy a comenzar a sacar Todo lo que me sobra Y si quisiera dar forma Pues Por ejemplo este me sobra Y aquí Igual Se estiraría así Es que ya están bastante bien pulidas Entonces no sirvo muy bien Pero para que lo veáis más o menos Vale Y toda la parte mía de abajo Ya estaría bien ¿Qué se hace? Peinamos todo el pelo hacia abajo Y repetimos el mismo proceso Vale Estiramos Yo por ejemplo Aquí ya tengo más Voy sacando todo lo que no me cuadra con la línea Tiene que ser un triángulo Y de aquí Me sobran de aquí arriba Si os fijáis Esto tiene que ser una línea recta Y me sobra todo esto Voy a quitar como os he dicho Una línea Vale Y ahora cepillo Veo que me ha quedado aquí un pelo Que no tiene que ir Pues lo saco Me quedaría una ceja arqueada Y por último Para que me quedaran perfectas las cejas Lo que haría yo Sería maquillar El trozo donde me falta pelo Que tengo unos huequecitos Porque Y a veces no sale el pelo O bien Te la estás dejando Yo me estoy dejando Que se de pelo en algunas zonas Y se dibuja pelo a pelo Vale Y ya tendríamos la diferencia Entre una ceja Y la otra Que es bastante notable Vamos a ir a pilarla un poco más Y así es como se depilaría una ceja Es súper importante ¿Vale? Que llevéis las cejas bien depiladas Si queréis ir bien maquilladas Porque es todo lo que encuadra el ojo Entonces si no tenemos las cejas bien depiladas El maquillaje no te va a lucir tanto De hecho Yo como maquilladora profesional Lo primero que miro Bueno Cuando comienzas a estudiar Te tiras un mes haciendo cejas O sea Y cejas súper complicadas Y Y lo que miro siempre Es que la ceja esté bien pulida Porque si no El maquillaje no te va a acabar de lucir Bueno Voy a seguir con la otra Ya os dejo practicando ¿Vale? Espero que os haya gustado el tutorial Y para que veáis la diferencia Y que practiquéis Aunque tengáis formas redondas Aunque tengáis tal Mirad siempre de Subir que quede recto Subir que quede recto Subir que quede recto Y si os falta pelo Dibujaroslo Más vale que queden más gordas Que no más finas Que hay gente que las tiene muy de hilo Y se pueden maquillar ¿Vale? Pero Para que veáis Que de cualquier ceja Que la mía Más bien estaba redondita Se puede Tener Un punto A Un punto B Y un punto C Y muy importante Es que el C Siempre va a ser más bajo Que el A ¿Vale? Pues muchos besitos Espero que os haya gustado el tutorial Y os espero en el siguiente ¡Suscríbete al canal!